Esta es la historia del señor Chou y la señora Chan. Ellos están casados, pero casi no ven a sus parejas porque trabajan hasta muy tarde. O fuera del país, en el caso del esposo de la señora Chan. Los dos se mudan a este edificio el mismo día, y como sus departamentos quedan uno al lado del otro, se ven casi todos los días. Como ninguno tiene amigos y están mucho tiempo solos, empiezan a pasar tiempo juntos, van a comer tallarines, al cine, leen revistas. Un tiempo después, ambos empiezan a sospechar que sus parejas tienen amantes. Se muestra que esto es así y son sus respectivas parejas, o sea, el señor Chan está con la señora Chou. Al mismo tiempo que esta vecina chismosa le dice que está pasando demasiado tiempo con el señor Chou. O sea, al principio se quejaba de que estaba mucho tiempo sola, y ahora se queja de que tiene un amigo. Por esto, ella le dice a Chou que tienen que dejar de salir. Un día de lluvia se vuelven a cruzar. El señor Chou le confiesa que se enamoró de ella, pero como sabe que no le va a dejar a su marido, se va a ir a vivir a otro lado. Pasan muchos años, ella vuelve a llamarle al señor Chou, él contesta, pero ella no dice nada. Pasan más años, la señora Chan ya no vive en los departamentos, pero vuelve para hacerle una visita. Ella sigue casada con su marido, el viajero infiel, y tienen un hijo. El señor Chou también vuelve a los departamentos y descubre que ya no viven las mismas personas que lo hacían. Deja un regalo y se va. La película termina con este mensaje, que nos da a entender que nunca más se volvieron a ver. Awww, muy romántico. Fin. Fin. Fin.